Hola chicos, bienvenidos al siguiente capítulo de Antagonist Veamos En el último capítulo nos hemos quedado que estamos manejando a Devil Pero que estilo Que pepino tan grande de tener hijo de puta Bueno, en fin Manejando a Devil, el cual es un actor, como se está dando cuenta Y hemos caído fuera del set y estamos con el héroe que parece ser que se le va un poco la cabeza Y es un poco putito, pero bueno Bueno, así que no hay mucho más que decir Estamos en una aldea, la gente tiene miedo Y estamos en la mierda, vamos a la posada Buenas tardes, ¿quiere alquilar una habitación? Sí Hola, me gustaría que le haya una habitación por la noche Eso serían 20 euros, aquí están las llaves de su habitación Ralf, hay un tipo atrás que te está manuyendo en una nalga Bien, 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 está feliz incluso Ralf, Ralf Bueno, le gustará seguramente Así que esto es un cuarto de posada, que pintoresco Una pregunta, Ralf, ¿qué cuarto pediste? Matrimonial ¿No había otro? No Me cago en ¿Puedo preguntar por qué hay velas? Ventana, la luz de la luna Y una cabeza de oso Y las camas están bastante pegaditas, bastante cerquitas están Pido, mira, pido mi espalda contra la pared A mí no me miren A mí, a mí, a mí, alejate de mí Tengo muchas preguntas para ti, señor oscuro Sabes, es bastante divertido ser llamado así Puedes simplemente llamarme por mí, ¿no? ¿Por qué incendiaste mi aldea? Porque pintó No, ¿eh? ¿Por qué quemaste mi ciudad natal? Junto con mis amigos, mi familia y todos ¿Por qué? ¿Qué siquiera te hicimos? ¿Eh? Wow, 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 wow Detente Yo no hice ningún quemado o asesinado Solo soy un ciudadano medio que recibe patadas de héroes molestos ¡No me mientas! ¡Eh! Y me pega ahí ¡Eh, malo! Bien Si lo tengo, me lo tengo bastante putecido a agarrar Vi a mi madre quemándose viva ante mis ojos ¡Mierda! Que fe imagen mental, ¿no? Los gritos me atormentan cada noche mientras duermo Esta es la única razón por la que me volví un héroe Porque esos gritos me dicen que mate malos Bueno Para detener a los villanos como tú de una vez De alguna vez Como tú de alguna vez Matar a inocentes de nuevo Hashtag, un poco mucho Está empezando Esto está empezando a sonar tan real Que es difícil de creer que es un acto ¿Qué está sucediendo? Entonces Si volviste un héroe Si te volviste un héroe por venganza ¿Por qué no me has matado todavía? Has tenido muchas oportunidades hasta ahora No, no, no Es que Es que diga No es que diga que te vas Yo no lo sé No importa que tan claro sea para mí Que tú eres el que quemó mi aldea esta noche Con tus cuernos y capas rojas sangre No puedo ponerte un dedo encima Eso elimina ¡A la muerte de Yaoi! ¡Sí! Murió el Yaoi Perfecto Tú no eres el tipo de persona que imaginaba que el asesino Que el asesino de mi familia sería ¿Podemos volver a repetir la parte que no me vas a tocar? Ni se te ocurra Eso es porque yo no lo hice realmente Fue una escena de guión O eso Fui Dicho Yo no sé qué esperabas de mí Pero lo siento por decepción Es lo que más Es lo más que probable Lo más que probable Que no me vayas a creer Soy yo el que está equivocándose, ¿verdad? Quiero pensarlo Pero yo no soy el villano que estás buscando Todavía no puedo confiar en ti, pero Se está haciendo tarde Ve a la cama Y tenemos un Tenemos un largo viejo mañana Estaré viendo si tratas cualquier cosa divertida Toda la noche ¡No! ¡No! ¡Qué horror! ¡Qué clase de frase no gay es esa! Ve a la cama Tenemos un Ve a la cama Así me ordena ¡Floco! 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 Ahí Estaré viendo si tratas cualquier cosa divertida Durante la noche ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué imagen mental horrible! Ahí Él durmiendo y yo ¿Quieres que empiecen cosas divertidas, eh? ¡Ah! ¡Es horrible! ¡Mi puta mente! ¡Te odio, Luna! ¡Te odio! ¿Por qué? ¡Ja! Bueno, espera Eso es ¡Ah! Sí Su heroidad No puedo dormir Y se escucha Y yo tampoco Dormimos de cucharitas ¡Oh, no! ¡Mi mente! ¡Mi mente! ¡Necesito a Yuri! ¡Ahora! ¿Dónde consigo Yuri a estas horas? Bueno, en fin O una relación de diario super cursi Bueno, en fin No puedo sacarle las palabras que dijo fuera de mi cabeza Alea, asesinato, fuego Seguro me dijeron que estaba actuando como un villano contra un héroe en este tipo de trasfondo Pero Seguro, bueno Sonaba como si realmente hubiera pasado Bien, es verdad O Él es muy, muy buen actor Maldición Hmm ¿Ahora qué lo pienso? Nunca me cuestioné seriamente de dónde vinían los héroes Siempre son mí que también eran actores Pero ¿Podrían ser Reales? Oh, ya es de mañana Apenas dormí nada Y Ralph duerme ¡Eh, levanta! ¿No sirve esto? ¿Es seguro? Verdad, eso siempre levanta a las chicas ¡Ven! Hasta aquí con el mantenerse despierto para vigilar ¡Ja! Hasta aquí con el mantenerse despierto para vigilarme Bueno, ya que estamos acá Toma 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 En la boca Toma 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 Cachetazos 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 con el guante de esqueleto que tengo Ah ¡Inspector de Hacienda! Ah, sos vos Me Pone nervioso que estés tan abajo siempre ¡No se muevan! ¿Qué está sucediendo? Pensar que el héroe de la luz, Ralph, se uniría al lado del Señor Oscuro ¿A qué está llegando el mundo? Ahí en plan Él le da la luz y uniría al lado oscuro Pero el lado oscuro es divertido Tenemos galletas milanesas Y mucha gente ahí perverso Pero ese no lo registro yo Pero ese no lo registro yo Ese lo registro en otros Bueno, es un malentendido ¡Sabía! ¡Eres gay! ¡Eres puto! ¡Sin excusas! Cuando lo vi a ustedes dos entrar Entrar Anoche Fue muy intenso Tuve mis sospechas Pero esto lo confirma Y esperaste hasta la mañana para enfrentarnos Bueno, mañana ¿Quién dice? Esperaste hasta la mañana para enfrentarnos Los seres seguro que son estúpidamente corteses No tienes que escuchar No estoy de su lado No cambié yo Estoy estando Estoy teniendo tus planes aquí Danza frenética Viret Viret Y comienza ¡Ralph! ¡Cuidado! Eric es este Ah, sí ¡Ah! El villano ayuda a su siervo No tengo más dudas O sea Que iba a pegarle un hachazo en toda la cabeza a Ralf Pero yo vengo ¡No! Putito Y le salvo la vida ¿El señor oscuro me protegió? Punto guardado Lo protegí de manera No gay Masculina Salté para ayudar Pero ahora ¿Cómo le explico? El señor oscuro de proteger a sus siervos Está impidiendo bajas innecesarias Estoy con ganas de pelea ¡Tú eres mi enemigo! No me aburras con tus pequeñas disputas ¡Tú enemigo es mío! No sé a quién se lo dije Pero bueno Qué bueno está el diseño Qué bien está el diseño del chico este En fin A lo que iba Ah, pegarle Flaco ¿Por qué el Focus? Toma Puñetazo Me tiene un poco asco Al Ralf Se me da cuenta que me focusé al bicho este, ¿no? Toma, no mierda Me focusé esto ¡Victorioso! No pensé que también tendría que enfrentar a héroes Mejor recuerdo más allá Así tendré una mayor oportunidad Torbellino de demonios Un ataque que golpea a varios enemigos Cruz de maleficios Un golpe Es un fuerte golpe único Mira, para que me presenten Torbellino de demonios Es porque voy a enfrentar a varios enemigos Así que Torbellino de demonios Torbellino de demonios Sí ¿Cómo pude perder? ¿Podrías escuchar ahora? No soy Ops, no hay tiempo para eso, Ralph Hay una multitud formándose Tenemos que irnos Tengo que explicarles ¡Una mierda explicar! Sí, como si fuera a funcionar Eso es una horca en llamas O sea, no es una horca Es una horca en llamas Porque prendido fuego es más cool todo Y son picas en llamas Dios mío, son palos gordos en llamas también Esto es todo tu culpa Deberíamos solo entregarnos Definitivamente van a escucharnos Sí, sí, van a escuchar Están aceitando las cosas No hay forma No voy a ir a prisión Nos vamos ahora Agarro tus cosas ¿Qué? Pero dijiste por... ¡Oye, bájame! Ahí los... ¡Ahí! ¡Ah! ¡Me sueltan! Me los llevo O sea, básicamente Ya tengo portada para el siguiente... Para el siguiente video ¿Qué? ¿Es que fueron atrás de la ventana? ¡Ah! ¡Encuéntrenlos! ¡Ahí! ¡Veo cómo se van por la ventana! ¡Hay que encontrarlos! ¡Oh no! ¡Se andan yendo! ¡Encuéntrenlos! ¡Ah! Nos escapamos ¿Eh? Esa cueva en el costado de la montaña Parece que lleva hacia arriba de la montaña ¡Valga la redundancia! ¿Por qué nos hiciste escapar? Ahora parezco todavía más un criminal Y muy putito No quiero ser agrupado contigo Aunque en los comentarios ya lo harán Y pensé que dijiste que ibas a seguirme a la capital Así podría ser enjuiciado y ir a prisión Me llevaste a un cuarto ¡Cállate, Ralph! Mentí, de acuerdo No voy a ir a la cárcel Porque mires que no cometí Simplemente tenía que decir algo Para que no me apuñalaras entonces ¿No cometiste? ¡Eres el señor oscuro! Y mira, el nombre no ayuda No soy el correcto Tú Eso es ¡Nada va a salvarte ahora! Ahora voy a cortarte aquí y ahora ¡Córtame esta! Bueno, no, no era broma Era broma Ven entonces tú, grabadora rota de justicia Bebé llorón Lo tengo hasta aquí Con tus acusaciones salvajes Y cambios de humor locos Putos honderes de mierda ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Que vengan sus dos! ¿Eh? Portador del bastón maestro Guardián de la fuerza Guardián de la cuatrifuerza Es más cool eso El legendario héroe del tiempo Del bastón maestro O sea, ya no es espada Guardián de la cuatrifuerza Legendario héroe del tiempo Bueno, eso sí, ya ¡Pink! El Link con tetas Vamos, es una chica Vestida como para dormir Por lo visto Porque tiene un pompón ahí Pink Ex soldado de pelo puntiagudo Que defiende todo lo que es cool Armado de una tobodrosa Espada musical Loud ¡Joder! Y tiene Tiene un cinturón yolo Y una hombrera Suaj Y tiene una Un Un rayo de casete gigante De espada Labasto del suor Bueno, tiene una casetera Afronto con valentía Inundan Inundaciones Y defiende la moneda De invasiones olíngicas El cocinero espartano ¡Más chef maestro! Ahí tienes al chef maestro ¡Jajaja! Explico ese último Bueno, Link, Pink Como ya tienes Cloud, Loud Pero el chef maestro Viene así la mano En el juego Halo El personaje del jefe maestro Se llama Master Chief Master Chief Se dice en inglés Bueno Chief Chef ¿Entendieron? Chef maestro Master Chief Master Chef Bueno, Chef maestro Está bien traducido eso básicamente ¿Por qué tiene un delantal Rossi? Todos son gays aquí Eléjame en paz El poder oscuro te hace macho Pedimos disculpa por la interrupción de su pequeña riña Señor oscuro y ciervo Pero como héroes responsables Los entregaremos a ustedes dos Si se resienten Nos veremos forzados a matarlo a ambos Hashtag Yolo Bueno, esto lo voy a hacer como robot Aunque no lo sea Es un soldado que nadie le vio la cara Pero bueno Como robot porque pinto Están enfrentados a un platillo heroico de tres Seguramente ustedes no quieren ser convertidos en un fricassé de pobres elecciones de vida Los vamos a hacer puré Estos sujetos son héroes Hay mucho rosa para hacerlo Vaya, si ustedes show de fenómenos Matar al señor oscuro es mi deber como héroe de la luz Ah, pero eso no servirá ¿Cómo? ¿Cómo? Si no, vamos a volvernos famosos por dotar al infame señor oscuro Y al héroe de la luz vuelto, señor vuelto oscuro Es un buen título Tú has forzado en otras manos Prepárate para pelear Hashtag Swag Esto es un aparativo maravilloso Antes de que me enfrente con un Con Chéphiroth Si se acuerdan de Chéphiroth Bueno, ahí tiene a Chéphiroth Con Chéphiroth otra vez Qué curioso que sea él el que enfrente a Chéphiroth Y bueno, a Chéphiroth entre comillas y no a él Chéphiroth otra vez Nuestros sabores ¿Sabores está... ¿Era con B corta? Ni me acuerdo Creo que era con B larga sabor Sí, era con B larga Sabor latino, ¿sí? Se acompañan perfectamente Ustedes no pueden ganar Pasaron de la sartén al fuego Ah, chistes de cocina Hasta que el humor Ustedes son molestos Sálganse del camino Pues habrá que pelear contra tres Bueno, qué puto estilo, ¿no? Como es del tiempo Tiene un reloj acá Este tiene... Este... Esta arma Este muentecito de cocina Es que es un... El que hizo los diseños es un pro Que iba a decir Que en Halo hay un arma Que es de una especie Espada de energía Que mata... Si no mata de un golpe Mata de dos Por lo general mata de un golpe Y se gasta con el uso Es que tiene como batería O algo por el estilo Y si se gasta Bueno, ya no sirve Pero este lo cambio Con una especie de cuchillo doble Con dos pangos Pero tiene la misma forma Es algo que es de energía Y es de color azul En fin, para lo que voy A ver Lucha, habilidades Torbellino de demonios Treinta Golpea múltiples veces Chef, maestro Loud o... Me cae peor pink Así que fuera RALF, sos un puto enfermo de mierda Necesito un hada Mochechecheche Me odian Ya entendí Pues nada ¿Quién me cae peor? Loud o... No, el chef maestro Tengo un respeto Bueno, Loud Que le tenés unas ganas A... Te tenés unas ganas A... Chefiro Ah, otro vecino de demonios Se van a comer Toma la mierda Toma la mierda Dos por uno Ralf Gané yo Débil ahora es nivel 8 Ralf ahora es nivel 8 Puto guardado Sí Son persistentes Aún no he acabado Era de la luz Hay más héroes en camino Por favor Quédate quieto Quédate quieto Y espera por tu comida Rápido Hacia la cueva Eh, Danes Están escapando Hashtag Se van con su A Es que hay tanta cosa acá Que ni siquiera sé Qué nombre ponerle A los títulos Eso es lo más difícil de todo Ah, no corrió tanto En años Ah, crees que te las arreglaste Para prolongar tu sentencia Pero si vamos a través De esta cueva Podemos alcanzar La capital del otro lado Bueno, yo no estoy Yendo por ese camino Estoy yendo por la otra salida Y arriba de la montaña Tengo que volver No Tú estás viniendo conmigo Esa frase no me convence Cállate ¿Lo quieras o no? No, no quiero venirme contigo No, sí, vete conmigo Ah, Dios mío, no Alejate, carajo Bueno, enfermo Bueno Tengo que limpiar Tengo que limpiar mi nombre Y para hacer eso Tengo que llevarte a la justicia Qué molesto ¿Cómo se supone Que no convence De que me deje subir a la montaña? Mi gente me necesita No me la va a creer Porque yo estoy solo Así Vente Tú Te hipnoticé Ojo Soy inacto No, soy inacto No Todo este tiempo Desde que nos encontramos En el bosque He estado hipnotizándote Con mis encantos ¿Qué? La estancia en la aldea En la posada La lucha contra el soldado Así como aquellos seres antes Y venir aquí a esta montaña En el pretexto De ir a prisión Esas son cosas Que te he estado controlando Para hacer Tal vez esa aldea Está quemada ahora No, debí decir eso De todas formas Puedes contarle Esta historia a todos Eso definitivamente Limpiará tu nombre Tú Tú estás mintiendo Piensa lo que quieras Probablemente deberías volver Y revisar la aldea Por si Solo por si acaso Mientras tanto Yo tengo una montaña Que escalar No creeré en nada Que un señor oscuro diga Entonces No subas a la montaña Y acompáñame Tampoco te creo Me voy Bueno Y mi nombre no es señor oscuro Tengo un nombre Es Debil O Debil O Debil Bueno Debil Porque me gusta Porque yo lo Yo no te llamo héroe Ralph Porque es molesto Ah, lo llama Ralph Y no lo llama héroe Por eso Debil Como demonio Villano Me encanta porque es Debil Debil Significa Debil De demonio Y villano Bueno, villano Sí Vale la redundancia ¿Tu nombre es literalmente El nombre de un chico malo? Ja 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 Genial, ríete Y ahora que estamos en la fase del primer nombre Ya no tenemos ningún apego profesional entre nosotros Así que aquí es donde nos separamos Adiós Adiós El héroe Tal vez podamos tener algo de ca... Tal vez podamos tener algo de café la próxima vez Se nos terminó Nos vemos Iré a comprar más del café Adi... Adi... Espera Casi me tenías ahí Tu escoria Nos vamos por la otra salida Y una mierda Ja Eres tan persistente Solo déjame solo No quiero ser asociado con un héroe como tú Más de lo que te... Más de lo que tú quieres conmigo Ah, Dios mío Así que por... Así que por qué no puedes solo Irte Tengo que enviarte a prisión Preferiría morir Con mucho gusto Te obligaré Entonces por lo menos vamos a pelear en la cima de la montaña Como estábamos antes De todas formas una vez en la cima de la cima Será mucho más sencillo probar que soy un actor De ninguna manera Esta es una de tus trampas de nuevo Vas a matarme de todas maneras Por lo menos hazlo en un enfrentamiento adecuado Básicamente estamos saltando En el tiempo antes de que nos caigamos No entendí ¿Y por qué debería ir a través de todo el problema extra? O sea, cruzar toda la montaña y llegar hasta arriba recién para pelear Porque yo soy el señor oscuro Y tú eres el héroe Así es como nuestra historia termina No golpeado hasta la muerte en una cueva vieja y sucia Pero una épica batalla final en la cima de una montaña La verdad es que sí La verdad es que Si tu título es Y mira Dice ¿Cómo mataste a tu enemigo? Y como mataste a tu enemigo, Link Lo maté en las ruinas Ruinas de un castillo que se vino abajo Cuando se transformó en una bestia Y no sé qué Lo que hay en el time ¿Y cómo lo mataste vos, Ralph? Mira, en una cueva lo maté a golpes En vez de decir En la cima de la montaña Al lado de un volcán Peleamos hasta la muerte Y él lo maté ¿Eso te satisface? ¿Satisface? Yo no me satisfago con nada Bueno, esto no es sobre satisfacerme O a mi ego O a mi título como héroe Es sobre las vidas que tomaste ese día Las que prendiste fuego vivas en un capricho Las vidas que amaboy apreciaban Y tú las asesinaste Juré ese día que no las casería Hasta que te vieras llevado a la justicia Aprendí a manejar una espada Y entrené duro cada día Así podría haber el día que tomara tu vida No aprendiste a manejar la otra espada ¿Eh? Nada Ralph ¿Épica batalla final? ¿Satisfacerme? ¡Devil! Nunca estaré satisfecho Eso me dijo ella el otro día Porque incluso si te mato Nunca estaría de vuelta las vidas que tomaste Pero por lo menos haría las voces que escucho cada noche irse Este chico tiene trauma, ¿verdad? O sea, trauma de lo serio De esto de escuchar voces En fin ¿Por qué no ser tú la voz en la noche de alguien más? ¿Qué significa esa frase? ¿Y por qué está mal interpretada? Eres muy ruidoso tu bebé llorón ¡Cuidado! ¡Mierdo! Cuando se puso detrás de mí ¿Y tú de nuevo? Ah, que lo volví a proteger Dios, pedazo de bicho, ¿no? ¡Cállate y saca tu espada! Vamos a poner a esta bestia de cueva De vuelta a la cama Me encanta la pose con la espada Y yo con la garra Y me parece Mi os Bufanda Tiene la carita Ahí Bueno, fui A matar a golpe Flaco, que me odian todos O sea, que me hacen focus A mí No creo que no está No cueste mucho Ya debe de estar muerto Easy No, si, en realidad las peleas son fáciles En este juego no se basaba mucho En las peleas En este juego dice que ya son fáciles Tengo que pensar formas de pelear Aparte de golpear duro y defenderme No me defiendo Yo golpeo hasta matarlo Necesito habilidades que sean más tácticas Espera ¿No sabía algunas? Recuerdo Puedo aprender Devorar alma Me deja recuperar un poco de vida Retribución kármica Me deja contraatacar a los enemigos duramente Devorar alma Y retribución kármica Creo que ambos cuestan lo mismo Y devorar alma te cura bastante Si no es que toda la vida Te cura un huevo Eso sí me acuerdo En lo que había jugado O sea, este video lo estoy grabando Mucho después de haber grabado primero Así que Ya ni me acuerdo cuánto curaba Pero se cura un huevo Y retribución kármica no lo usé nunca Así que voy a devorar alma Aparte suena mejor Punto guardado Sí ¿Cómo puedes seguir salvándome? Estoy tratando de matarte O tirarte a prisión ¿Y por qué? ¿Quién eres tú? Soy tu nuevo dios ¿Quién soy? Soy el señor oscuro Soy un actor Estás exagerando Dejaré que ustedes elijan esta decisión Y lo dejamos por acá Quiero hacerlo cuatro partes ¿En qué partes pararlo? ¿Con tres? Creo que podemos hacerlo en tres Pero a partir de acá Creo que llevamos bien No, creo que esto se alarga cuatro partes Porque son bastantes peleas No, voy a seguirlo un poco más Hay una parte que quiero llegar Después de una pelea Creo que falta una pelea más Y lo dejamos por ahí Bueno, dejaría que ustedes elijan Pero bueno, lo voy a elegir yo esta vez La siguiente decisión dejaré que ustedes elijan Soy un señor oscuro Soy un actor Bueno Soy un señor oscuro Siempre hacemos las cosas Que la gente cree que están mal De cualquier forma Ahora me debes un favor Así que estamos yendo a la cima de la montaña Y en el entretiempo Té que convencerte de alguna forma De no... ¡Aaah! Enforia cerebral En forma de no matarme Una vez en la cima Vamos Bien Tú ganas Siempre gano ¿Qué? Nada Y... Sabes Para un héroe de la luz Tienes un montón de problemas Me encantó O sea, podría haberle dicho Para el héroe de la luz O sea, para el héroe de la luz Haces un trabajo O estás mejorando O algo así Tienes un montón de problemas Vamos, que muy iluminador está Ah, sabía que encontré aquí Mientras que otras personas siguieron el camino del bosque Sabía que los encontré aquí Mientras que otras personas siguieron el camino del bosque Sabía que ustedes habían Tomado el camino a la montaña Bienvenido ¿Dónde vas? Jill Valentine Y ya está ¿Cómo se quedan todos? Igualita Ojalá se quita la ropa y muestra que todo se sube Soy Jill Valentine No hay caza recompensas Estoy aquí para conseguir Las recompensas por la cabeza de ambos ¡Prepárense! ¡Hola, stranger! Punto guardado, sí Ojalá se quita Ojalá se quitara Se quitara esto Y hoy le estaba todo bueno A vida de Sven Devorar alma Pura Restaurar la salud del propio usuario Come Ralph, le tenés asco, ¿verdad? Te odias a las mujeres Si se acuerdan que Ralph mató a Pink Ralph, ¿por qué matás a las mujeres? ¿Qué tenés contra las mujeres? ¿Qué tenés contra los pussies? Come Súper estratégico, ¿verdad? Me volví ¡Qué puto asco le tenés a las mujeres, Ralph! Le diste con todo Yo leí con autoataques Volviste con todo Ok, ok Tal vez no debí haberles pedido Que se preparen Pensé que con más objetos Estaría más preparada Así que ganaría Pero solo me abrumaron Oye, cómprame algo ¿Lo harías? Ayudaría Ayudaría mi espalda Bueno, ahora sí podemos dejarlo por acá Ahora sí Lo dejamos por acá Ya 26 minutos No está mal la idea ¿Qué estás comprando? Mira, no sé Comprar Vamos a comprar Tengo dos Comprar dos estimulantes Y el resto en poesiones Solo puedo comprar dos poesiones Bueno, solo dos de estas Y compro dos Es que Son un poco putamieras las cosas Voy a ahorrar los hilos Sin que me faltan Vamos a hablar No habrá uso para mis sujetos Si ustedes están en buenos términos Parece que él tiene una mano sanadora Poderosa No habla de Ralph Aunque si ese no es el caso Ustedes probablemente peleen mejor De lo que apoyan Si eso es así ¡Compra! Bueno, ahora sí Vamos a comprar acá, gente Espero les haya gustado Y nos vemos así Hasta el siguiente video Se cuidan Bye Chujuenú no cow bum Hiv stabilized Hiv mammal Hiv 끼 calor neces He Glitch Aquí L Hiv 000 hit